¡Ahí hay más ritmo! ¿Quién? 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 Esa es la pregunta de la canción ¿Quién? ¡Checo Padilla! ¿Quién? ¡Carlos González, Tamagotchi! Y Pablo Beltrán Ruiz, el compositor ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que ve de su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz Como ayer no Pues ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que ve de su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que ve de su amor? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que ve de su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé Yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz Como ayer no ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Sacando chispas! Se hacen la pregunta Nuestros compañeros Checo Y Tamagotchi Bueno, antes si era muy Detenido el estudio Que dedicabas personalmente ¿Con quién tendré hijos? ¿Con quién haré vida feliz? Porque pues era para toda la vida Pero ya Pero yo esa característica Pues es que ahora Pocas familias que empiezan Se mantienen Como que lo hacen ahora Por tentaleo Entonces lo que estás diciendo Es que lo estamos pensando mal O poco Pues sí, ya no hay la trascendencia Y la responsabilidad Y la seriedad que tenías antes Ahora Además se ha facilitado todo Las leyes te propician El fast track Que dicen No, no Pero eso es otra cosa Estás hablando de antes Sí Los juegos Que dices que entonces No ponemos suficiente atención No le echamos Demasiado cacumen Que lo hacemos A la y se va La que me toque La que agarre O la que me tocó Yo creo que a lo mejor Con la idea O pensando De que Total Si después no nos entendemos Pues cada quien por su lado Ya no con la mentalidad De De Este De que vas a estar mucho tiempo Con esa persona Sino con la mentalidad De que si me va mal Nos separamos Sí, sí Si hay algo peor que eso todavía Gracias Es hacer vida marital Pero cada quien en su casa Ah Pero eso todo ¿Cómo se llamaba ese hombre Que vivía así con su mujer? Argelia que también Brincó de alegría No, no sé cómo se llamaba Ya había un hombre muy famoso Que vivía así con su mujer Al final ella se arrepintió Él no Pero ella sí Ella al final dijo Esto no me convenció Como yo hubiera querido Pero eran intelectuales Era gente muy preparada Era gente que No jugaba Sino que establecía una manera De tener una mujer Pero no tenerla en su casa Bueno, te estoy diciendo Que se arrepintió ella Al final no funcionó Ella no se arrepintió nunca Claro que sí De eso no Se pelearon Se separaron Pero ella nunca se arrepintió ¿Cómo se separaron si no estaban juntos? Se separaron Bueno, de ser pareja De todas maneras Juan, te llamas Y luego regresaron Pero ella nunca se arrepintió De esa forma de vivir Ella la propuso Y hay ahorita una pareja Que vive así Sí Tienen una casa muy cercana Y tienen un puente Un poco parecido A lo que hicieron Frida y Diego Son Es un cineasta Y su esposa es una actriz Tim Burton Y Elena Bonham Carpenter Ya se divorciaron ¿Ya? Ya, ya se divorciaron No sirvió el puente No funcionaba ¿Sabes? También un actor Ignacio López Tarso También ha comentado Que tiene una mujer De hace mucho tiempo ya Pero que optaron Por vivir cada quien En su casa Porque así se entienden mejor Pero él dice Que a estas alturas No tiene mucho Lo entrevistaron y comentó Que tiene una vida con alguien Pero cada quien en su casa Oye, pero eso no tiene chiste De que cada quien Esté en su casa Eso no es bonito Yo creo No tiene Tú en la tuya Yo en la mía Y Dios en la de todos Había una pareja Ese Alejandro Algara Que vivía Creo que ella se llama Graciela ¿No? Y vivían Sin contraer matrimonio Sin llegar al compromiso Como llegando a un acuerdo En que Tú me aguantas Y el día que ya No lo soportes A volar Y yo también Tengo ese derecho Pero eso es jugar ya Con algo tan sagrado Y tan importante Para el hombre Que quiere dejar Hijos Y la mujer Que quiere tenerlos Y educarlos Fíjate que Un tío de la familia Ya es mayor Tiene arriba de 75 años Él por alguna razón Enviudó Y a la persona Con la que tiene la relación Ya tienen 20 años Ellos Cada quien en su casa Este Coincidió que los dos Enviudaron en el mismo avión En un avión Que se cayó Ahí iba La esposa de él Y el esposo de ella Y unos años después Se conocen Y tienen una relación Muy bonita Y él dice Que cuando él se enferma Ella lo va a cuidar Cuando ella se enferma Y viceversa Se ayudan Tienen algo En común acuerdo No Eso es mucho egoísmo Tienes que tener Junto a la pareja Y que te cuide Te proteja Como tú también Correspondes Con las mismas Atenciones Además le estás dando Al clavo Porque bueno La mujer si se arrepintió Porque ella tenía Libertad de parejas Es decir Él se podía Juntar con cualquiera Y eso fue donde Ella dijo No pues vivimos separados Pero pues tú Le andas entrando a todas Y ahí fue donde Hubo un rompimiento Que se da Porque si vive Cada quien en su casa Bueno pues algún día Alguien más entra Pero el clavo Creo que lo diste Y los niños Porque Las parejas adultas Se pueden juntar Y separar Cuando les dé la gana O vivir como quieran Pero si resulta Que ya se embarazó Y entonces Cada quien por su lado Oye yo conocí El caso de alguien Que así Cada quien en su casa Pero finalmente Esta mujer Aceptó Que así Cada quien en su casa Y después le llegó Alguien que sí Lo convenció Y que sí se casó Con ella Entonces la otra Dijo Oye pues yo te acepté Así somos pareja Pero el otro dijo No tengo ningún compromiso Y me puedo casar Y con la otra Sí se casó Eso es jugar Con algo Tan serio En la existencia Le tienen miedo A la responsabilidad Claro Sí este Es egoísmo Porque dicen Bueno este Ella ya Y si me sale otra Por acá Pues tengo tiempo Ujule No pues no Así no En su casa Los dos Comiendo lo mismo Sentados en la misma silla Bueno hay un estudio Científico Científico Probado El hombre No No Está hecho Para tener una sola pareja Toda la vida Permítame Comprobado científicamente A mí como me choca Que digan eso Las mujeres también Claro Por eso Se refiere al género Me refiero al género No 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 Eso es como Vivir en una comuna No es que se cambió Nosotros tenemos Viviendo en pareja Como una sola Unión Apenas 200 años No es una tradición Que traemos de siempre Pero es que es algo curioso Porque aunque la poligamia Es natural También la monogamia Ahí es una elección O sea hay gente que realmente Quiere estar solo Con una persona Hombres o mujeres Ambas son naturales Entonces tú decides Hay una característica Mira el hombre Seguirá siendo Por siempre el hombre La mujer no La mujer tiene que aprovechar Incluso Su etapa De mayor capacidad Para tener hijos Claro Y de lo contrario La mujer Se marchita Porque es normal Que en sus años De esplendor Sigan algunos En donde ya no Conserva esa frescura De una flor Esa característica Virginal Entonces allá Ustedes Si dejan que esto Vaya perdiendo Seriedad Solemnidad Y compromiso Pero eso es porque Se le ha dado el valor A la mujer Por la belleza Porque antes no podía Desarrollarse en ambientes Profesionales La tiene Entonces después Bueno yo creo que ahora Un hombre También La verdad es que también Pierde la belleza física Con el paso del tiempo Pero como puede De alguna manera Prover Económicamente Él se sigue dando Ese valor Pero ahora Las mujeres Por ejemplo Bueno no todas Muchas Mujeres muy grandes Que ya tienen Ese poder económico También se dan el lujo De De buscar jóvenes Y de Y eso yo creo que es una Superficialidad No tanto las mujeres Que buscan jóvenes Como los hombres Eso es como buscar Un satisfacción Personal Un satisfactor Un satisfactor Un satisfactor Personal Como comprarte Una alhaja Así es O darte un viaje No 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 Ya la están cambiando Sí Así es Hay la época Para procrear Reproducir Ideal para él Y para ella Simultáneamente De lo contrario ¿Quién pierde más Conforme pasa el tiempo? La mujer Sí Solo que él puede engendrar Desde las primeras edades Casi 12 años Hasta los 79 Es más Hay quien a los 83 84 Ha tenido hijos Y puede engendrar Con total Seguridad Y la mujer Tiene un aspecto Más Yo pienso que Después de todo eso Que acaban de exponer La gente Que no ha tenido Una persona De la cual Se haya enamorado Que vida Tan vacía Llegan al final Sin nada Olga Vargas Torres La verdad es que Y dicho por un hombre Nunca deja de serlo A cualquier edad El hombre A una edad Quiere Pero no puede Pero Héctor ¿Quién le dijo Que solo servimos O nos realizamos Teniendo hijos? La mayoría Hablamos de eso Sí El mandamiento Aquel Bíblico Sigue Predisponiendo Esa etapa De la vida Pero no Hay mucha gente Incluso los sacerdotes Hacen Una promesa ¿No? Y las monjas Y hay marinos O hay militares Que también O aventureros Que están dispuestos A vivir su propia aventura Y no necesariamente Atados a un matrimonio Y a hijos Estamos viendo Un cambio generacional En la mujer Que se embaraza más tarde Porque sacrifica Su Vida Su esplendor físico Vamos a decirlo Lo posterga En aras de Alcanzar un mejor puesto económico Y ahora congelan Su material Y más adelante Dicen Pues ahora sí Ya estoy lista Ya tengo dinero Ya soy la gerente A tener hijos Y órale Pero hemos visto Que tampoco está funcionando También eso Alejandro Hernández Velázquez 60 años En Azcapotzalco Yo me casé Desde hace 40 años Mi esposa María de Lourdes Lira Huerta De 56 años Tenía 16 Y yo iba a cumplir 18 Nadie creía Que íbamos a durar Tantos años Tenemos dos hijos Un militar Un militar de 38 Y una hija de 36 Que es médico cirujano Claro que ha sido difícil Una vida de pareja Y más de casados Pero se trata De mantener el amor Confianza Y tener mucho Pero mucho amor Ahorita Mi esposa está malita Y ahora yo soy El que le agradece Y le ayuda con todo Lo que ella hizo En su tiempo por mí Yo lavo Limpio la casa Hago la comida Y entre otras cosas De eso se trata Estar casados Lucía Serrano Domínguez 60 años De Venustiano Carranza ¿Pudieran darme una opinión? Hace tres meses Terminé mi relación Con mi pareja Llevábamos seis años Y me siento muy triste Sola No vivíamos juntos Él estaba en su casa Y yo en la mía Pero quiero saber ¿Qué hago? Terminó la relación Por una tontería Porque tenía como dos años Que empezó a cambiar Se enojaba Me gritaba Que no le estuviera hablando Que no le preguntara Dónde estaba No he podido dormir No me siento de ánimo Quiero un consejo Por favor ¿Qué edad tiene? 60 años ¿Cuántos? 60 6-0 6-0 Pues La verdad es que parece Que ya usted no es grata Y en ese caso Haga la lucha Pero discretamente Para no convertirse En una lata En un compromiso Que Él quiere ya Eludir Así que Hágale la lucha Pero todo lo que nos está diciendo Es que Hace tiempo ya La cosa se fue enfriando Para él Y él no sufre Por el contrario Ya se libró De la La tosa Aquella Claro Yo no sé Como por qué quiere luchar Por un tipo Que ni la ve Y que le grita Cuando la ve Y que además Le dice Vete mucho Cuando le pregunta Cualquier cosa ¿Qué quiere recuperar? Sobre todo algo Que nunca tuvo Porque hace 6 años Que le entró a esa relación Y usted le permitió Con todos esos problemas Invierte menos Y se va a andar buscando otra Creo Gracias por ver el video